Hola y bienvenidos a una oración de la noche. Por favor, escribe todas tus peticiones de oración en los comentarios para así poder orar los unos por los otros. Por favor, ayúdanos en darle un me gusta a este video. Oremos juntos. Amado Dios y poderoso Padre, sé que sólo en ti puedo encontrar la paz y el cambio que anhelo para mi vida. Tú conoces mi corazón. Tú conoces mis pensamientos. Tú eres un Dios de renuevo y esperanza. Tú iluminas mis días. Tú me ayudas a alzar vuelo como el águila que surca los cielos. Tú alejas de mí todo mal físico, emocional o espiritual. Mi Padre, Tú me ayudas a alcanzar aquellos cambios que tanto anhelo. Tú eres quien se lleva la tristeza y la reemplaza con alegría. Tú eres quien se lleva la escasez y la reemplaza con abundancia. Y quien se lleva el dolor y lo reemplea con fe. Permíteme despertar en cada nuevo amanecer con pensamientos de paz y no de temor. Y ayúdame a ver el mundo con los ojos de un niño inocente, lleno de curiosidad, lleno de amor, ilusión, bondad y esperanza. Ayúdame a mirar el mundo a través de Tu lente y no a través de mi dolor. Ayúdame a recordar siempre que yo estoy bajo Tu protección, Tu ámparo, y aunque me encuentre atravesando por las más fuerte de las tormentas, de nada habré de temer. Tú eres la roca firme en quien yo puedo pararme y quienes en Ti se resguardan siempre estarán seguros. de mi parte quiero trabajar todos los días con fuerza y dedicación y al mismo tiempo dejaré todo en Tus manos con una confianza inquebrantable porque sé que la victoria y las grandes bendiciones son para aquellos que esperan en Jehová. Padre, gracias por escuchar mi clamor. Gracias porque Tú siempre me abrigas de Tu presencia y de Tu manto. Ilumíname con Tu espíritu, lléname de Tu presencia y avívame con Tu amor. Gracias te daré sin cesar por la vida que me has dado por las pruebas que permites por Tu bondad y por Tu paz que llena mi alma. mi futuro y mis anhelos están en Tus manos. Te pido que reines siempre mis días y seas Tú guiándome por sendas de gozo, victoria, éxito, paz y bendición. No sólo entrego esta oración, pero toda mi vida en Tus manos. Amén y Amén. 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 Raven, Gracias por ver el video. 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 Gracias.